Bien, la verdad que es un partido duro, como todo clásico, pero que es un partido con poca situación de gol, donde nosotros estuvimos incómodos porque, bueno, no pudimos hacer nuestro juego, pero bueno, sabemos que tenemos un gran jugador como Delgado, que tiene una pegada bárbara y, bueno, sabíamos que por ahí de pelota parada lo podíamos abrir. Ganamos 1 a 0, 1 a 0. Ganamos 2 a 1 también. Sí, como todo clásico, como todo clásico, por ahí, como te digo, son partidos friccionados, donde nadie quiere perder. Sí, 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 gran equipo Ateneo. Bueno, sabemos que es un rival que está laburando muy bien y, bueno, hay que respetar, como nosotros respetamos a todo el mundo. Lamentablemente, como te digo, no pudimos por ahí hacer nuestro juego, pero bueno, se abrió de pelota parada, eso es importante también, porque sabemos que con esta clase de partidos nos vamos a encontrar también. Fenoblio. Y ahora ya está, quedamos primero, falta una sola fecha, cumplir, ahora con Dolores el lunes creo que se juega, pero bueno, ya estaríamos como primero en el campeonato, digamos, ya no en la cancha de Dolores. Y sí, la verdad que estamos contentos, más allá de que es una copa amistosa, nosotros queríamos ganarla, porque bueno, este equipo, esta institución, bueno, requiere y exige eso, ¿no? Y bueno, estuvimos a la altura, gracias a Dios se nos dieron los resultados y, bueno, los resultados a los rivales, para que podamos terminar primero, ¿no? Trajimos al arquero, que es el Tommy Palleres, un arquero de Córdoba, bueno, la lesión del Pipi Pérez, así que, bueno, tuvimos que incorporar al Tommy, bueno, la verdad que lo hizo muy bien y, bueno, estamos contentos por eso. Y sí, la verdad que, bueno, nosotros lo conocíamos por video y, bueno, teníamos algunas referencias de compañeros que han jugado con él, así que, bueno, ya venían con buena referencia. La verdad que, bueno, hoy sorprendió, es un gran arquero, así que, bueno, contentos de tenerlo con nosotros. ¿Algún aprecio? No, nada más, nada, tranquilo. ¿Cómo empiezan con la liga? El 10 de marzo, descansar y, bueno, esperar el último partido con Dolores, cumplir con esta copa y, bueno, ya prepararnos para... ¿Y una semana nada más del 3 al 10? Sí, 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 una semanita, bueno, una pretemporada dura, así que, bueno, esperemos esta semana recuperar y, bueno, ya estar preparados para lo que viene, ¿no?